¿Qué? ¿14 pesos? Ayer estaba en 13. A ver, Siri, ¿cuánto costaba ayer la gasolina? 13 pesos. ¿Verdad que sí? ¡Nos están robando! ¿Dónde está la Profeco? No, Sophie. ¿Recuerdas que hace unos meses bajó el precio del petróleo? ¿Sí? Ah, pues por eso bajó la gasolina. Y como hoy subió el petróleo, también subió la gasolina. Ah, pero el gobierno había dicho que él había bajado la gasolina. Pero cuando él dijo eso dijiste que no era cierto. Pues claro, porque él no controla el precio de la gasolina. ¿Y entonces por qué ahora le reclamas que haya subido? ¡Que suba si es culpa de él! Mira, con mucho gusto te vuelvo a explicar y con manzanitas, si sube el precio de la manzana también sube el de jugo de manzana por tipología. No, no, no. ¡Es un gasolinazo! ¡Se les dijo, Chaynos! ¡Esto es un venezuelano! ¡Diara un ratón de con el dedo! No, no es un gasolinazo, porque el subsidio es un... ¡Ya, Siri, no seas Chayra! ¡No estés desaniendo a tu Mesías! ¡Ya cállate!